Bueno, mi nombre es Marcelo Ponce y los invito a partir de hoy a ver toda la información del sector inmobiliario y sus referentes acá, en el primer canal digital inmobiliario. Hay muchas cosas que inciden a la hora de una mudanza. En primer lugar, una vez que se está en la situación de mudanza, se haya llegado como se haya llegado, es importante que se tome con positividad la situación. Decidir la zona, decidir el metraje, decidir la cantidad de ambientes. Homestaging es un poco, se llama homestaging, es una traducción o una interpretación de lo que es puesta en escena. El 95%, por no decir el 100%, empieza su búsqueda por internet, entras a cualquier buscador X, buscás dos ambientes en tal lugar, tenés una oferta increíble. Entonces, ¿a cuáles entras? A los que te parecen atractivos. Desaturar o despersonalizar un poco, porque es otra cosa que influye cuando yo veo la casa, pero por lo general un trabajo en un piso de 100, 150 metros suelen ser dos horas, dos horas de armado y después la producción fotográfico de video serán otra hora, hora y media. Unos retoques en tu vivienda pueden marcar la diferencia a la hora de venderla. Es el objetivo del homestaging, una práctica anglosajona pero que aquí también se lleva. Takun lo sabe bien porque utiliza esta técnica para potenciar las virtudes de cada propiedad que vende. Este curso es auspiciado por FINAER. Garantías para alquilar, una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza. Diciéndole al interesado en alquilar o en comprar, si hay un intermediario de por medio, que lo primero que tiene que hacer es pedirle el ABC. ¿Qué es el ABC? Verificar con informes actualizados las condiciones de dominio del inmueble y las circunstancias personales de la persona que va a transmitir ese inmueble. A partir de que yo decido poner mi propiedad a la venta, mi propiedad deja de ser mi casa para ser una mercancía, con lo cual empieza a competir. Cuando se muda o cuando está tomando la decisión de mudarse, una es la clasificación. No importa, el momento de la mudanza es un momento clave para deshacerse de cosas y no llevar una mochila de cosas que uno fue acumulando durante mucho tiempo en que vivía en la casa. Yo creo que lo primero que tiene que saber la gente, el interesado en alquilar o en comprar, que lo que se llama derecho del consumidor o derecho consumeril ha crecido muchísimo y se ha ido avanzando hasta proteger a un locatario de vivienda también por las normas de defensa del consumidor. Sería más un rol femenino el estar de acuerdo o tomar las decisiones cortoplacistas de lo que es el manejo de la casa y las decisiones hogareñas y un rol más masculino en cuanto a lo que son las decisiones largoplacistas o que incluso tienen más gasto de dinero. El tracto abreviado es un sistema de inscripción para una sucesión o para otro tipo de contratos donde en vez de hacer una doble inscripción, es decir, tenemos una persona fallecida, tenemos sus herederos y tenemos un comprador. En vez de hacer la doble inscripción de la persona fallecida, los herederos y al comprador, pasa de la sucesión, por decirlo así, al comprador. Tenemos casos de inmobiliarias que les solicitamos que dejen el aviso original y después empiecen a publicar en el mismo portal con el mismo texto, mismo precio, mismo todo. Todo igual. Pero con las imágenes distintas, era por 5 la cantidad de consultas.